Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon y las entrevistas de Gordon también. Y otra vez estamos con Jack. ¿Qué tal, Jack? Sí, sí, súper bien. Muchas gracias para tenerme otra vez, Gordon. Es un placer. De nada, de nada. Y tu último vídeo ha tenido muchos comentarios positivos. Sí, yo he visto. Para mí me he convertido en una celebridad en mi aldea, sí. Exactamente, sí, sí. Eres famoso, ¿no? Sí, exacto. Es gracioso porque mis amigos me han dicho que yo voy a parecerme a ti en el futuro. Porque tenemos un peinado similar y muchas cosas. Pero sí, me gustaba mi experiencia contigo en el primer vídeo. Qué bien, me alegro. El otro día alguien puso en los comentarios, hablando de nuestro aspecto, perfecto. Por ella, Gordon se parece cada vez más a Barry Manilow. Barry Manilow, sí, sí, sí. Que me hizo... Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Jack, entonces, lo que vamos a hacer, vamos a hablar, no sé, unos 20 minutos, algo así, ¿no? Y vamos a hablar de ti. Sí. Tú, a ver, tú llevas más de un año y medio aprendiendo español ahora. Sí, ahora yo diría un año, ocho meses, nueve meses, más o menos. Sí, pero en total, sí. Alrededor, un año es ocho meses, nueve meses. Sí. Y vale, para llegar a este nivel en tan poco tiempo, ahora dices que tienes una profesora. Sí, sí, recientemente yo he estado tomando las clases de conversación. Yo conocí a mi profesora en las redes sociales, se llama LinkedIn, LinkedIn. Ah, LinkedIn, 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 LinkedIn en español. Sí, para mí es... Ella me ha ayudado mucho en poco tiempo, porque ahora yo tengo una oportunidad para hablar físicamente todas las semanas y porque tomamos o tenemos una clase juntos dos veces cada semana ahora. Ah, qué bien. Por una hora, una hora, una clase, una hora, otra clase. Así que en total, dos horas, dos horas cada semana. Qué bien. Hablando. Y tu profesora es de dónde, de qué país? Sí, sí, sí. Barcelona. Ella solía vivir en Barcelona, pero ahora ella vive en el norte de Inglaterra, muy cerca de Burnley, en Lancashire. Sí, sí. Pero sí, ella ha vivido allá por mucho tiempo ahora. Su esposo es un chico de Inglaterra, pero sí, ella solía vivir en Barcelona, España, sí. Qué bien. Y me comentabas antes de empezar la entrevista que su sistema es de hacerte preguntas, ¿no? Sí, 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 sí. Antes de, lo siento, antes de comenzar una clase, ella me envía una lista de preguntas y vocabulario y sobre cualquier tema. Así que antes de comenzar, yo necesito preparar un poco y revisar las preguntas y el vocabulario y simplemente hablamos juntos por una hora. Y para mí es muy útil porque necesito encontrar las palabras y las cosas de mi mente para responder y crear una conversación físicamente. Claro. Pero sí, para mí es una manera muy fantástica, muy fantástica para mejorar mi nivel porque es, sí, necesito usar mi mente mucho, ¿sí? Durante una conversación. Claro. Y a fin de cuentas, aprendemos español para poder conversar, ¿no? Sí. Es el propósito de todo, ¿no? Sí, exacto, exacto. Yo no te dije en la conversación anterior, pero yo juego fútbol de sala profesional. Ah, sí. Sí, yo juego y en mi equipo hay dos chicos de Bolivia y Brasil, pero el chico de Brasil puede hablar español perfectamente. Así que yo hablo con ellos a veces, a veces, pero es mucho más útil para mí porque ahora yo puedo hablar con mi profesora. Como se dice, ¿cómo se dice? Properly. Bien. Sí, sí, exacto, bien. Si hablas. Sí, exacto. Yo tengo oportunidades bien para practicar hablar físicamente, ¿sí? Claro, sí. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer durante diez minutos es como hacer ese tipo de clase, ¿no? Ese tipo de clase de hacerte preguntas. ¿Cuántos años tienes? Sí, yo había cometido un error. Yo dije veinte y un, pero yo tengo treinta y un años, ¿sí? Sí, yo, porque yo estaba nervioso porque fue mi primera entrevista, podcast en YouTube, así que mi mente estaba un poco mareado. Normal, normal. Sí, porque sí, en inglés, I'm 31, not 21, treinta y un años. Es que estabas hablando de tu negocio y lo que haces y decías, tengo veintiún años y yo, pues, ese chico ha cumplido un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, casado en muchas cosas, sí, pero es no. Mucho mejor quitarte diez años que darte seis años, ¿no? Sí, sí. Pero bien, treinta y un años. ¿Y dices que estás casado? Sí, 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 estás casado. Tuvimos la boda el año pasado en septiembre, así que seis meses, seis meses, cinco meses. Sí, sí. ¿Y tienes planes de ser padre? Sí, definitivamente hemos hablado sobre, pero obviamente es difícil para predecir, ¿sí? Sí, pero en el futuro, sí, nos gustaría tener un bebé juntos, pero sí, solo, en este momento solo queremos disfrutar el tiempo juntos, sí, primero. Sí, pero en el futuro definitivamente yo quiero ser un padre. Sí, sí, porque al llegar los niños, la vida te cambia mucho definitivamente. Sí, sí, sí. Bien, vale, entonces, dices que juegas al fútbol. Sí. También, ¿qué más pasatiempos tienes? ¡Uh! Buena pregunta. Muchas cosas, las cosas normales, Gordon, de verdad. Yo toco la guitarra un poco, pero yo no toco mucho, pero solo cuando tengo ganas de tocarla y pasar tiempo con mis amigos, salir con mis amigos, viendo los partidos de fútbol también y obviamente estudiando español. Me encanta, yo estudio todos los días. Pero sí, también hacer ejercicio en el gimnasio también. Me gusta levantar, levantar los pesos. Sí, sí, exacto, pesas. Sí, en realidad, Gordon, las cosas normales, ¿sí? Yo soy un chico más o menos joven, sí, las cosas normales, sí. Ahora, no tan joven, desde 21 años, ahora 31 años, ¿no? Sí, sí, sí. Todavía joven. Sí, sí, exacto. Ok, ¿cómo ves? Vale, tú tienes un negocio y trabajas, tú compartes el negocio con otros chicos, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, no, la empresa, mis mejores amigos son los dueños. Ah. Sí, son los dueños y yo simplemente yo trabajo con ellos. Yo comencé aquí hace siete años, más o menos. Sí, alrededor de siete años. Y yo te dije, yo hago administración y la contabilidad con ellos. Pero yo trabajo todo el tiempo, todo completo, ¿sí? Sí, 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 con ellos, sí. A jornada completa. Sí, sí, por supuesto. Muy bien. Sí, 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 sí. Bien, vale. Entonces, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo? ¿Dónde te ves en cinco años? ¿Con mi vida personalmente? Sí. No sé, es gracioso porque mi esposa y yo hemos hablado sobre, tal vez, mudarnos a España o Latinoamérica. Pero si yo tuviera que escoger un país, España, porque es mucho más cerca. Pero no sé en este momento, Gordon. Yo voy a continuar con mi español y me encanta mi trabajo en este momento. Me encanta. Es una empresa muy exitosa y la atmósfera, el ambiente es fantástico. Tengo mucha suerte. Tengo mucha suerte. Pero sí, no sé. Yo diría que un niño, diferentemente de cinco años, un bebé, un niño, ¿sí? Pero con mi español o mi ubicación físicamente, no sé, no sé. Yo voy a continuar con mis estudios y mi trabajo y yo voy a disfrutar la vida. Sí. Y con el español, ¿vale? Estás aprendiendo con una rapidez increíble. ¿Vas a usar el español en el futuro como en plan ser profesor o tener un negocio que tenga que ver con el español? De verdad, yo no he pensado en esto. Pero solo me encanta el español y los idiomas. Y para mí, cuando yo hablo español con cualquier persona, yo tengo una sensación muy fuerte, ¿sí? Yo estoy muy orgulloso de mis habilidades, ¿sí? Pero para ser un profesor, no sé, no sé. Pero de verdad, algunos de mis amigos, ellos tienen interés en español. Porque ellos han visto mis videos y mi historia también. Así que yo he dado mucha motivación a mis amigos, ¿sí? O los extranjeros, strangers, los extranjeros también. Extraños, los extranjeros. Extraños, extraños, sí. Extranjeros, foreigners. Foreigners, sí, the strangers. Pero no sé, obviamente, habíamos hablado sobre tu curso de emoción, ¿sí? Y me encanta la idea para unirme con el curso y hablar con los locales y mostrar mis habilidades. Pero, sí, no sé, en este momento, solo yo sé que cuando yo hablo, yo tengo una sensación muy fuerte en mi corazón. Me encanta hablar, me encanta hablar y mostrar mis habilidades y, sí, muchas cosas. Muy bien. Sí, un profesor, tal vez, tal vez, pero en este momento yo no puedo decir. Ajá, bien, bien. Sí. Vale. Gordon, ¿tú tenías una idea en el pasado? Después tú aprendiste español, ¿tú tenías una idea o tú estabas confundido? Al principio yo simplemente sabía que tenía que aprender español sí o sí. No tenía opciones, era una obsesión total. De, sí, me encanta este idioma. Tú tenías que aprender. Sí. Pero luego, al llegar a Inglaterra, empecé a estudiar oficialmente, ¿sabes? Haciendo mi A-level y todo eso. Y pensé, sí, me gustaría enseñar el español. Entonces fue un plan, más o menos al principio, al volver de México, pensé, voy a ser profesor. Sí, 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 era algo fijo que tenía en la mente. Sí. Vale, mira, un cambio de tema. Sí. ¿Cómo es tu dieta? ¿Cómo comes tú? Mi dieta, sí. Normalmente yo como saludable, Gordon. Mi dieta es un poco aburrida, yo diría. Porque antes de comenzar mi trabajo, yo voy al gimnasio, me ducho en el gimnasio porque con mi rutina es mucho más útil, ¿sí? Mucho más útil. Así que cuando yo llego a mi oficina, yo como huevos revueltos con un café, ¿sí? Y el almuerzo normalmente es pollo y vegetales normalmente es lo mismo para la cena. Yo me gusta comer saludable por mi rutina en el gimnasio, ¿sí? Porque cuando tú vas al gimnasio cinco días cada semana, normalmente tú quieres comer saludable, ¿sí? Para combinar con tu estilo de la vida. Yo no soy aburrido, me gusta comer dulces y chocolate a veces y postre, pero sí, normalmente más o menos yo como saludable, más o menos, sí. ¿Y más bien más proteína? Sí, sí, proteína, proteína y sí, yo diría proteína definitivamente y me encantan, me encantan las carnes, me encantan. Especialmente bistec, mi favorito, bistec, sí. Bien, y luego para, ¿qué tomas en cuanto al alcohol? Dices que sales con tus amigos, ¿qué tomas? Sí, sí, yo normalmente me gusta comenzar con algunas cervezas, me gusta una cerveza y después vodka, gin, vodka, principalmente me gusta vodka con liminada, ¿sí? Sí, vodka con liminada, pero normalmente yo comienzo con una cerveza, sí. Vale, muy bien. Sí, o dos cervezas, sí. Sí. Con tus 31 años, ¿sueles ir a una discoteca los fines de semana? Cuando yo tengo la oportunidad para salir con mis amigos, Gordon, normalmente eso es un bar, yo prefiero un bar o un restaurante que tiene un bar también, ¿sí? Sí, sí, porque podemos mezclar, podemos comer y después podemos beber una copa juntos. Claro. Pero sí, yo diría los bares, yo prefiero definitivamente, sí, sí. Y cuando sales con tus amigos, ¿es un grupo como de grande? Sí, no, no, de verdad, yo soy un gemelo, yo te dije, sí, yo soy un gemelo, así que mi gemelo y mis dos mejores amigos, así que en total cuatro, cuatro amigos. Sí, sí, cuatro amigos, mi grupo es muy pequeño, Gordon, de verdad, sí, es muy pequeño y yo he conocido a mis amigos por toda mi vida, yo los conocí durante la escuela primera, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, sí. Vale, entonces, muy bien, muy bien, entonces tienes una, como un grupo de amigos bastante estable, ¿no? Sí, 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 exacto, exacto. Obviamente yo tengo muchos amigos, pero mi grupo cercano. Cercano, sí. Cercano, sí, es cuatro chicos, incluso yo. Vale, vale. ¿Y dónde conociste a tu mujer? Mujer, yo conocí a mi mujer en línea durante la pandemia. Ah, sí, qué bien. Sí, por una aplicación, una aplicación de citas, no sé, en español, sí. Sí. Y para mí fue muy útil porque cuando estábamos saliendo juntos en el principio, estábamos caminando en los parques, porque tú no podías hacer muchas cosas por la pandemia, ¿sí? Claro. Así que, así que estábamos caminando alrededor de los parques y hablábamos juntos y de verdad, el amor creció mucho porque, sí, no tuvimos una opción. Solo podíamos salir en los parques. Andar y hablar, ¿no? Sí, 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 exacto. Pasear juntos y pasear juntos y, sí, para mí fue muy útil. No, no bebí alcohol o, sí, solamente caminando. Fue muy útil, sí. Sí, qué bien. Entonces, después de, a ver, ¿cuánto tiempo pasó después de conocerla y luego casarte? Yo diría, nos conocimos el año 2021, ¿sí? 21, sí. 21, 221. Y tuvimos la boda, obviamente, el año pasado en 2023. Oye, ha sido rápido entonces. Sí, 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 porque yo te dije, el amor creció tanto, ¿sí? Y yo, al instante, yo sabía, yo lo sabía en mi mente. Estaba muy, muy cómodo y tenía mucha confianza en mi cuerpo, sí. Qué bien, qué bien. Y tú también, ¿cómo conociste a Asensia? ¿En línea también? En línea, antes de esas plataformas de citas y eso. De verdad, yo no estaba allí para buscar una novia. Yo estaba allí para hablar en español en una sala de chat que se llama Spanglish Chat. Spanglish Chat, sí, sí, sí. Un día llegó, tenía el nick de Justin Case, ¿vale? Es un hombre. Yo pensaba que era un hombre, ¿vale? Entonces estábamos hablando y yo, ojo, eres Justin, qué súper amable, qué hombre, más majo. Y luego ella, un día ella dijo, pero soy mujer. Y yo, ala, mujer. Sí. Total que sí, luego vino a Inglaterra y no volvió. Ella vino a Inglaterra primero. Sí, a visitarme, simplemente como amigos, como amigos al principio, pero luego, igual que tú y tu mujer, nos conocimos y en ese momento fue como una explosión de quiero pasar el resto de mi vida con esta mujer, ¿no? Sí. ¿Dónde tuviste la primera cita? Ella vino a mi casa, vino a Spanglish, a Inglaterra y pasó una semana conmigo y visitamos lugares de interés en Inglaterra, solamente como amigos, pero, joder, que todavía me acuerdo de esa semana como si fuera ayer, ¿sabes? Sí, 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 tú puedes, tú puedes recordar todo. Sí, tan bonita esa semana. Bueno, y sí, entonces, en línea, pero yo creo que éramos unos de los primeros en conocernos en línea. Ahora es muy común. Como dicen, el 80% de las parejas. Sí, ahora es muy común, es muy común. Yo pienso que la mayoría de las personas, el porcentaje, las personas se conocen en línea, ¿sí? En Instagram o, no sé, Tinder, muchas cosas. Es muy común ahora, sí. Es verdad, es verdad. Yo creo que Tinder, bueno, mi hijo conoció a su mujer en Tinder, ¿sabes? Porque Tinder tiene mala fama, ¿no? De ser simplemente para buscar rollos, ¿no? Sí, 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 exacto. Pero también funciona. Yo pienso que las aplicaciones pueden ayudar, apoyar a la gente mucho, ¿sí? Porque es muy útil, es muy útil. La significa, la significa es muy fuerte, muy fuerte. Es muy bonito, muy bonito. Sí, muy bonito, sí. No tienes que ir y gastar un montón de dinero en los barrios buscando a tu futura novia, ¿no? Sí, sí, exacto. En el pasado, si tú querías conocer a alguien, tú tenías que salir a un pub o bar porque las redes sociales no existen en el pasado. En el pasado, la mayoría de la gente conocía a su pareja en el trabajo o en el supermercado, ¿vale? Sí, sí, sí. Ahora no, en línea, en línea. En línea, es muy común. En lo primero, sí. Sí, exacto. Bueno, entonces, Jack, vamos a terminar la entrevista aquí, la conversación más bien. Sí, gracias. Dicho, y ha sido fenomenal hablar contigo. Vamos a hablar en el futuro otra vez para... Sí, sí, perfecto. Gordon, yo quiero decir, yo había comprado tu libro, The Mystifying Subjunctive. Ah, sí. Obviamente, yo conozco, yo entiendo el tema, pero para mí, el libro me ha ayudado mucho, mucho, ¿sí? Sí, porque la gente necesita saber. El subcontivo es muy, muy, muy importante en español, ¿sí? Y tú no puedes evitarlo. No. Tú tienes que estudiar. Por ejemplo, no sé, I want you to go to the shops. Quiero que vas a la tienda. No. Quiero que vayas a la tienda. Correcto. Tú no puedes evitar el subcontivo. Así que, por tu público o el público, ellos necesitan comprar tu libro, porque el libro me ha ayudado mucho, Gordon, mucho. Muchas gracias por la promoción. No, no, no sé. La verdad, Jack, ese libro, tenemos, no sé, como 12 libros en Amazon. Los tres más populares son el del pasado, Ter y Estar y el subjuntivo. Sí, sí, sí. Mucha gente, mucha gente necesita hablar con el subjuntivo. Sí, es un tema muy importante, ¿sí? Es cierto. Especialmente con los principiantes, ¿sí? El libro será fantástico para los principiantes. Para principiantes también. Es muy importante eso, es lo que decimos en el libro. Pero no tienes, no deberías esperar hasta que seas avanzado. No, no, no. Al principio, ¿no? Sí, al principio, sí, sí. Sí, sí. Si los principiantes leen tu libro, ellos van a aprender mucho, sí, definitivamente. Bien. Bueno, Jack, muchas gracias. Has terminado bien, ¿eh? Anunciando un libro de Light Beats, ¿vale? Sí, sí, sí. No hay problema, no hay problema. Muy bien, Jack. Entonces, te deseamos toda la suerte con tu español y con tu vida y con tu matrimonio y tu hijo, futuro hijo. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y hablamos en el futuro, ¿vale? Sí, sí. Muchas gracias, Courtney. Que tengas un buen día también. Gracias, igualmente, ¿vale? Hasta luego. Sí. Gracias. Gracias.